Primero que todo, agradecerle a la fuerza pública el apoyo el día de hoy para el municipio de Dagua, a la señora gobernadora, a la Secretaría de Convivencia. Las medidas adoptadas por el día de hoy, pues ya mañana el municipio retorna a la normalidad, las clases normales para todas las instituciones educativas. Por supuesto, ya hoy nos vamos muy tranquilos porque recibimos el apoyo absoluto de la fuerza con estos monitoreos constantes que se van a hacer por parte del ejército y de la policía. Tengo para decirles a la comunidad que la restricción que se tenía de menores de edad en el municipio, pues hemos decidido colocarla desde las 9 de la noche. Estaba a las 10 de la noche, va a ser a partir de las 9 de la noche. Hemos reducido también el horario de los establecimientos nocturnos. Estaba a las 3 de la mañana, hemos decidido ponerlo desde las 2 de la mañana y, por supuesto, contar con el apoyo total desde la Guanación del Valle y desde todas las fuerzas. Rechazamos, por supuesto, este momento de pánico que vivió la comunidad andagüeña, sobre todo nuestros estudiantes, porque fue en un momento donde los niños estaban en clase. Y nos solidarizamos también con el municipio de Jamundí, con todos aquellos que están viviendo este flagelo tan horrible como es el de la violencia. Y seguiremos trabajando de la mano con nuestra gobernadora y con nuestra fuerza para garantizar la seguridad de los dagüeños y de todos los vallecaucanos. El hostigamiento de hoy se presentó cerca a las 10 y 50 de la mañana con el apoyo de la Fuerza de la Infantería, de Ejército, Policía. Logramos que a eso del mediodía ya no tuviésemos ningún tipo de hostigamientos. La granada que comenté hace un momento fue en el mes de abril, una granada de fragmentación que encontramos cerca a una planta eléctrica de una empresa en el municipio que también se detonó, digamos, de manera controlada. Digamos que las amenazas propiamente son hacia la estación de policía, hacia las estaciones que tenemos en el casco urbano, en el centro poblado Queremal, y hacia Juntas Cisneros. Son, pues, digamos, informes que se dan en las calles. Gracias. Gracias.